hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traemos una apertura de cinco sobres de abatón de la colección de star wars que son estos que ya habéis visto en el canal y vamos a abrirlo a ver cuáles son los abatón que nos entran esta vez como siempre lo abrimos con tijera los cromos aquí tenemos el 39 que es un flametrope y los abatón que nos han salido hombre aquí tenemos al maestro yoda muy chulo y un transparente que sale bastante no sé si lo podéis ver bien ese me parece emperador o el robot este grande que lucha un emperador de los roboceros no me acuerdo ahora como se llama el nombre como yo que sabéis cuáles aquí tenemos otro cromo widget wicked aquí lo tenemos con el número 10 luego nos ha salido han solo por aquí y un abatón azul que yo creo que es el de luke skywalker yo creo que es el de luke seguimos abriendo la colección que la vamos a intentar terminar aquí tenemos un snowtrooper en el cromo a ver si quiere ahí lo tenemos no lo tenemos pues no quiere bueno el snowtrooper ya sabéis es el que ni se le nota la nariz ni la boca así es aquí tenemos otro personaje que ahora mismo tampoco recuerdo su nombre que era el que tenía por aquí como una serpiente un pellecillo bastante feo y nos ha salido de obi-wan creo que es lo que es el azul transparente aquí tenemos un stone tropper el número 22 el promo 22 stone tropper este abatón es bastante difícil que salga aquí volvemos obi-wan en la versión normal y aquí obi-wan en la versión azul transparente y vamos a abrir el último sobre tenemos el cromo de yoda el número 13 aquí está y yoda otra vez pues tenemos mucha suerte por lo que este es bastante difícil que salga y el transparente creo que es un no sé si es el caza recompensas me parece que sí o un stone tropper no lo sé decir exactamente pues nada chicos espero que os haya gustado esta apertura nos vemos en próximas aperturas un saludo y hasta el próximo día nos vemos en el próximo día y Gracias por ver el video.